¿Cómo andan amigos de Identidad Propia? Buen jueves para todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Portadores de Apellido. Qué gran placer tenerlos a cada uno de ustedes, cada semana mostrándoles y llevándoles los referentes máximos y los más importantes gladiadores de nuestro automovilismo. Ya tenemos a nuestra invitada de lujo. Es una persona que cargó con un apellido muy importante en Bolívar. Su padre, y no les voy a dar más pistas, fue campeón de turismo carretera en el año 82. Y bueno, ya la tenemos acá y tenemos también, la vamos a saludar, asumo que será su hermana. Vamos a poner aquí, acá, se sume Lidia Martínez Boero. Hija, si lo he recordado, ni más ni menos, Jorge Martínez Boero, el gaucho de Bolívar. ¡Hola, Lidia! Muchas gracias por atendernos. Lo logré, me pude conectar. Sí, a veces nos cuesta la tecnología, pero podemos, viste, tiene su timing, pero la podemos llevar. Lidia, te agradezco de todo corazón que estés con nosotros. Muchas, muchas gracias. No, para mí es un placer. ¿Sabés, Lidia, que, bueno, o sea, algo que yo hago recurrente en este segmento, que es portadores de apellido, ¿en qué significa ser en Bolívar, portar el apellido Martínez Boero? Bueno, nosotros, la verdad que a Bolívar tenemos mucho que agradecerle a la gente, a todo el pueblo, porque nos ha tratado tan bien. Para nosotros ser Martínez Boero es, o sea, es un orgullo inmenso. ¡Qué fantástico, qué fantástico! Lidia, querida, vos, ¿cuál es tu actividad presente? ¿Qué es lo que haces vos antes de entrar en el mundo ya de la historia de tu padre, de tu hermano, y de que nos cuentes un poco vos también de tu vida? Bueno, yo me recibí de traductora pública en inglés, en el siglo pasado. Estuve trabajando acá en Capital, en el microcentro, en una oficina. Bueno, después dejé de trabajar. Y, bueno, la vida me fue llevando a ahora tener que ocuparme de administración y mantenimiento de lo que me dejó mi, no dejó nuestro padre, ¿no es cierto? Así que viajo al campo como para ocuparme un poco de cuidar todo eso. ¡Qué hermoso, qué hermoso, Lidia! Lidia, ¿qué significa para vos el, si a vos te dicen el turismo carretera, ¿qué significa para vos? El automovilismo, pero sobre todo el turismo carretera. Bueno, para mí es la mejor categoría, obvio, la época de mi papá para mí también fue la mejor época. No lo digo yo, lo dice mucha gente en las redes, ¿viste? Es como una pelea, ¿no? Si es el mejor turismo carretera de antes o el de ahora. Y mucho, mucho, porque la pasión de mi papá por el automovilismo fue tan grande que, bueno, todos sus hijos lo absorbimos. Así que, y bueno, y ahora todo lo que nosotros estamos recibiendo gracias a eso, a lo que fue mi papá en esa categoría, es muy importante para mi hermana, para mí, para toda la familia, es muy importante porque, ¿viste? El sentimiento contradictorio de extrañar y de la tristeza de que mi papá no esté, se compensa un poco con todo esto que nos da el turismo del carretera y todo lo que significa, ¿no? La categoría, la gente, el amor, el cariño, esto que estás haciendo vos conmigo, es parte de eso, ¿viste? Gracias a mi papá y al turismo del carretera. Seguro que sí. Bueno, se va subiendo un montón de gente. Quiero saludar a un amigo de la casa, Tranquito Croseri, que es el que se encarga de lo que es la Asociación Argentina de Volantes y con quien tenemos un café pendiente. Entonces, Divya, querida, ¿quién era Jorge Martínez Boero, pero el hombre? El piloto, lo que uno ha leído en la Corsa, ha recibido mensajes de Caíto Leñán y de gente que amaba a tu viejo, pero el hombre, aquellos que lo han convivido y que lo conocieron ustedes, con un café, con la tele, los domingos a la noche, con una cena, ¿quién era el gaucho de Bolívar? Bueno, me preguntás a mí y yo te voy a decir que para mí era lo más gigante, o sea, te digo, por ahí me voy a emocionar, porque a pesar de que han pasado 17 años, que cambió, o sea, que nos dejó, yo me sigo emocionando al hablar de él. Para mí era una persona muy carismática, sencilla, honesta, bueno, simple, gran amigo, gran esposo, gran padre, bueno, ni hablar. No me pidas que te lo defina objetivamente, porque no puedo. Está perfecto, sí, Lidia. Muchos amigos ha dejado, o sea, nosotros nos cruzamos con gente que siempre, continuamente nos cuentan anécdotas, y bueno, obviamente nos habla siempre bien, y que lo siguen extrañando también, así que eso era mi papá. Qué hermoso, qué hermoso tenerte acá a vos también hoy en esta casa. Una de las tantas preguntas recién nombradas, anécdotas, que van llegando acá al WhatsApp de la facultad, es contarnos quizás la anécdota más recurrente que te viene a la memoria de vos con tu viejo, de tu viejo con otras personas, pero la anécdota más recurrente que llega a vos, Lidia. Tengo muchas, la verdad que muchas, pero yo siempre cuento como para que se pueda, que puedan expresar la sencillez de mi papá, el perfil bajo que tenía, lo simple que era. Él se iba a las carreras en un Citroën 13B, y estacionaba su autito al lado de los monstruos en ese momento, que tenía, creo que Moura tenía una copé, una pagoda, en esa época estaba de moda la copé de fuego, y mi papá estacionaba todo sencillo, su Citroën 13B al lado de esos autos. Eso la verdad que siempre lo cuento porque me encanta y lo pinta tal cual era. Después, bueno, miles, miles, en los grandes premios, viste, yo por ejemplo, estaba mucho con mi abuela, pasaba mucho tiempo con ella, íbamos a los grandes premios en aquella época que eran una cosa que yo, la verdad, aventuras, y lo que era vivir entre todos los mecánicos, y esperarlos en los puestos de auxilio, muchas, muchas anécdotas. El regreso muchas veces, cuando la carrera en Olavarría, el regreso de Olavarría a Bolívar, era la ruta, que son casi 100 kilómetros, un auto atrás de otro, un auto atrás de otro, y todo el mundo saludando a mi viejo, viste, ¿no? Miles de cosas, y lo cuento con mucho entusiasmo porque disfrutamos mucho todo eso. ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¿Y el legado más importante que te dejó como ser humano? Bueno, los valores muy claros, muy claros, bueno, primero perfil bajo, sencillez, respeto, el respeto hacia el otro, que para mí, yo siempre digo, es la palabra más importante, porque con respeto logramos muchas cosas. Y eso creo que fue lo más importante que nos dijo. A mí, de todo esto, la herencia mayor, que es el cariño que recibimos de la gente. Sí, bueno, entre tantas cosas que nos dijo. Es muchísimo, ¿no? Sabés, en los mensajes que llegan en la radio, en el teléfono de la facultad, los mensajes que llegan de tu viejo es increíble, Lidia, obviamente vos lo sabés mejor que nosotros. Sí, porque, ¿viste? Las redes, o sea, en las redes vos ahí te das cuenta que después de tanto tiempo, la gente, bueno, esa es la pasión, ¿viste? Esa es ser apasionado por algo. Las demostraciones de cariño hacia nosotros. Oigo, se dice al gaucho, uy, al gaucho no sabés, aquella vez que me llevó, que se paró para sacarse una foto conmigo, que hizo para mi hijo para sacarse una foto. Miles de esas. Qué hermoso. ¿Tienes idea de quién fue su amigo más íntimo, su amigo, o quizás la persona más afín a él en el mundo del turismo carretera? Mirá, muchos, muchos. Él tenía una gran amistad con Nelo Mazola, el Lovicaz, Nelo Mazola, comisario deportivo. Sí, claro. Bueno, claro, vos lo nombraste recién a Carlitos Leñani, y bueno, Corredores creo que era muy amiguero, muy. Bueno, y después en el ámbito, en Bolívar, con los mecánicos, ¿no? Mucha gente, mucha gente, muchos amigos, sí. Y contanos de vos, Lidia, vos, por lo que hemos hablado previo, me mandaste unas fotos, ¿participaste o intentaste participar en el deporte motor, en el automovilismo? ¿Cómo fue esa experiencia y en qué categoría era? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿viste? No sé si es muy femenino lo que te voy a decir, pero bueno, a mí me gusta mucho el tema de los autos, ¿viste? Yo disfruto mucho todo ese ambiente. Y hace muchos años, yo creo que era el año 94, había salido publicado en una revista, yo no sé si Corsa o alguna de esas, que estaban como llamando a mujeres para dar clases teóricas y prácticas para que se armara una categoría, que era la Copa Damas. La Copa Damas, claro. Claro, que eran todos Nissan Sentra. Lidia, querida, ¿en esa copa no estaba Delfina Frers? No, no para nada. Bueno, claro, ahí te cuento. Bueno, hice cursos teóricos, íbamos mucho a estancia chica a dar vueltas, y bueno, nos tomaba el tiempo, qué sé yo. Y a mí me fue muy bien, ¿viste? A pesar de que nunca había manejado un auto de carrera, de carrera. Yo hacía el tercer tiempo, detrás, vos la ubicabas a Panagópulos. Claro, claro, mirá vos, mirá vos. Bueno, ella también. Ya que venían con un bagaje extra. Claro, y la hija del dueño de la categoría. Y el tercer tiempo lo hacía yo, ¿viste? Que era la primera vez que me subía un auto de carrera. Así que bueno, disfruté mucho, hice todas las pruebas, qué sé yo, pero había que conseguir sponsor, ¿viste? Y el tema no es fácil. Y entonces yo, ¿viste? Plata no iba a poner, obviamente. Así que bueno, quedó, yo no participé de la competencia. Pero bueno, lo disfruté mucho porque me di el gusto de dar vueltas también en el autódromo. Mi papá me acompañó mucho, ¿no? Para darme consejos. En estancia chica me llevaba a recorrer el circuito, ¿viste que es chiquito? Sí, claro. A recorrer el circuito, vos acá tenés que frenar, vos acá hacés esto. Y creo que fui la única que no se fue de pista. Qué grande, qué grande. Pero bueno, disfruté mucho de eso. Algo recurrente ahí que por ahí pasa a mucha gente que, como es el segmento este, portadores de apellido, que portan una apellido importante. ¿Cómo sentiste presión? O sea, si vos, al subirte a la autocarrea, ¿sentías la presión de ser Martínez Boero? ¿O tu viejo te calmaba? ¿Vos la manejaste muy bien la presión? ¿Cómo manejabas eso? No, bueno, mirá, al principio fue cómico porque yo me llamé para anotarme y me dijeron ya no hay más lugar, dame que te tomo los datos. Bueno, me tomaron los datos. O el otro día, obvio, me llamaron. Porque bueno, habrán reconocido mi apellido. Pero no, presión no, porque lo hacían muy relajada, porque disfrutaba, ¿viste? Me gustaba, digo, me hubiera encantado concretarlo. Pero bueno, no se pudo. Pero no, no sentí presión realmente, al contrario, sentí orgullo. Y en una nota ayer, cuando estabas saliendo de la facultad en el subte, leía que tuviste tu primer contacto, creo que el año pasado, con un karting de carrera. Ah, bueno, sí. Bueno, vos sabés que eso es una cosa que, o sea, lo descubrí recién el año pasado, fue mis primos corrían en karting, qué sé yo, y hicieron un circuito ahí en el campo casero. Y un día me invitaron a la vuelta. No me quería bajar, no me quería bajar, te juro. Me encantó. Y eso sí es una cosa que me hubiera gustado hacer. No se me ocurrió jamás. A mi papá creo que tampoco. Pero eso me hubiera gustado. Livia, yo te voy a ir preguntando, y siempre con todo respeto, y quiero que vos, hasta donde nos quieras contar los cuentos, es lo que no, no. Vos, en el caso de tu hermano, de Jorjito, ¿cómo es que él quiere disputar el Dakar? ¿De dónde nace la... O sea, es una pregunta tonta decir de dónde nace la pasión. Pero que él siempre le gustaron las motos, él había competido antes, ¿cómo fue su transición? Sí, mirá, bueno, sí, le encantaban las motos. Apasionado de las motos. Y yo lo admiraba porque tenía esa pasión y la podía concretar. Y mirá, yo fui medio como partícipe, que él pudiera concretar, subirse a una moto, porque la primer moto de cruz que él se compró, me pidió plata prestada a mí, ¿viste? Porque mi papá no le daba, obviamente, es un tema, ¿viste? Claro, claro. Y yo pensé, digo, tiene la suerte de haber encontrado su pasión. Y la puede concretar. Bueno, entonces lo ayudo. Bueno, él después me devolvió la plata, todo perfecto. Pero, bueno, sí, sí, corría acá por la zona. Yo lo acompañaba, sufría, ¿viste? Porque la verdad que es una, es un deporte bastante... Sí, muy riesgoso. Entonces, estemos que estando abajo. Claro que sí. Estando arriba de la moto, no, se disfruta. Y, bueno, obviamente, yo creo que todos los que corren en motocross aspiran a correr esa competencia. Seguro, la del Dakar, seguro que sí. Y, bueno, y él hizo lo imposible, lo imposible y lo logró. Y la verdad que lo logró. Y, bueno, fue feliz, fue feliz y, bueno, con eso ya es mucho. Sí, es mucho. Porque él no había recaudado, o sea, bueno, vos lo conocés, el tema presupuestario, el sitio llegó con lo que pudo. Y la verdad que haber tenido la inscripción de él siendo un Martínez Vuelo, pero siendo argentino, para nosotros fue un orgullo inmenso, inmenso. Y la verdad que no podía, como periodista, dejarte de preguntar por él. Livia, querida, ¿tu hijo a qué se dedica? Mi hijo está estudiando licenciado en economía, le falta muy poquito. Pero de chico le gustaban mucho los autos. Tenía dos años y ya se conocía las marcas de todos los autos. Pero motus propio, porque preguntaba. No era que uno le metía, no. Él, íbamos por la calle, preguntaba, ¿este qué marca? Se conocía a todas. Bueno, al punto que, a los 11 años, él hizo la primaria en un colegio en Buenos Aires. A los 11 años, estaba por terminar, se le metió que quería entrar a la Escuela Técnica Ford. Ah, mirá qué bien. La que está en Pacheco, obviamente. Claro, claro, así que hicimos todo el sacrificio de la preparación, porque eso, bueno, hay que rendir un examen, entran muy pocos, se presentan muchos. Entran muy pocos, bueno, él lo logró con un muy buen promedio. Así que estudió acá en la Escuela Técnica Ford. Nos mudamos para esta zona, yo ahora estoy acá en zona norte, por él. Ah, mirá qué bien. O sea, no estás en Bolívar. No. Y ya estás acá, mirá qué bien, fantástico. Sí, sí, sí. ¿Costó ese arraigo? No, no, yo estoy acostumbrada, no, 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 no. Yo estoy acostumbrada a mudarme, no me costó nada. Y bueno, o sea, mejoramos, porque vinimos, nos fuimos de Buenos Aires y vinimos acá a una zona más tranquila. Y bueno, hizo su secundario ahí, bastante complicado, pero bueno, logró recibirse. Pero vos sabés que no ha sido la ingeniería que podría haberse ido, como todos sus compañeros. Le gustó la carrera de Economía y es un apasionado de lo que estudia y ya está ahí de recibirse. Bueno, feliz, feliz porque está encaminado. Qué admirable encontrar una carrera que a uno lo apasione tanto, ¿verdad? Que uno lo lleve a, desde devorarse los libros, a la información, a lo que sea. Así es, así es. Yo estoy feliz porque, bueno, encontró lo que le gusta. Que viste que no es fácil, no todos lo logran. Livia, ¿tenés idea de la réplica de los autos de tu padre? ¿En dónde están? Sí, por supuesto. Bueno, en Bolívar está la cupecita. Ah, ¿la roja? Sí, la abordó, la abordó. La abordó, la abordó, exactamente. Sí, la tiene la Municipalidad de Bolívar, impecable, impecable, que siempre, en cualquier evento, la llevan. Divina está. Después, la gente, los que quedaron del Quilmes Automóvil Club, hicieron la reconstrucción fantástica. Mirá, para mí es una maravilla del 100 y del 2. Qué lindo, qué lindo. No lo has visto en ningún lado porque son exactos, divinos. Aparte, la gente que lo tiene, Guillermo Dali, toda la gente de Cinta Azul, lo lleva a donde lo llamen y a Bolívar lo ha llevado muchas veces, muchas veces, y lleva a la gente a dar vueltas y es fantástico porque la gente lo ve y te puedo asegurar que llora. Qué hermoso. Se emociona tanto de verlo porque, bueno, son dos autos, está bien, lo digo yo que soy la hija, pero son dos autos que son icónicos, el 100 y el tractor, que, viste, que están dentro de los autos más lindos de la categoría, dicen. Tal cual, tal cual. O sea, si vos me decís a mí, me preguntás a mí, obviamente, que te voy a decir eso, viste. Así que sí, están por la zona de Quilmes. Qué hermoso. Y después, bueno, el 1 original lo tiene Mazzacani, me parece. Claro, que también está en el Museo de la CTC, ¿o no? En el Museo de Mazzacani creo que está, sí. En el Mazzacani, claro, mirá que bien. Y acá te preguntan, Lidia, tu padre por qué marca, yo creo que sé la respuesta, pero quiero por ahí que la cuentes vos, me parece que es la marca que empieza con F, ¿por qué marca simpatizaba más él? Bueno, no sé, es difícil, voy a quedar bien con los dos, porque, bueno, él empezó con Chevrolet. Claro, claro. Era Chevrolet, era Chevrolet, pero, bueno, después se pasó a Ford, me parece que no Ford, viste, me parece que sí, pero, bueno, no vamos a quedar mal con la gente de Chevrolet tampoco. Aparte que la gente de Chevrolet también lo quiere mucho, viste. Debe ser, ayer justo hablaba con Juan, también era un periodista amigo, cuando estábamos juntando datos y comentaba que te iba a hacer la entrevista, y él me decía, debe ser uno de los pocos pilotos, pocos pilotos que las cuatro hinchadas lo adoran, o sea, Ford, Torino, Chevrolet, Doge, una persona amada por todo, por todo el público, por lo que era, ¿no? Por lo que vos decías, la sencillez que tenía, por la nobleza y los principios que tenía. Sí, sí, muy carismático, vos sabés que alguien, no voy a decir quién, del Quilmes de Automobile Club, ahora me dijo, que dice, tu hijo era tan carismático que después que se fue él, no logramos lo mismo. Dice, se bajaba del auto y la gente se venía como moscas, viste. Dice, no vi en otra oportunidad una cosa así. Y, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Lidia, acá preguntan, a ver si vos por ahí nos ayudás a reconstruir un poco la historia. Él nace en La Plata y va a Bolívar a cumplir su sueño de ser corredor de autos, ¿puede ser más o menos esos datos o están erróneos? En realidad, él nace en una clínica en Buenos Aires, nace ahí, y después vive en La Plata, y hace su colegio en La Plata, y después de ahí, medio como, fuimos siempre medio nómades nosotros. Después él vive, nosotros también de muy chiquititas vivimos en un campo en Dolores, después en un campo en América, después había que establecerse, porque nosotros íbamos a empezar el colegio, entonces era la duda de ir a 9 de Julio, que mi mamá es de esa zona, o ir a Bolívar, pero claro, el tío Belcha de mi papá, tío Belcha, no sé si vos sabés que el tío de él, digamos que lo invitó, o lo ayudó mucho a iniciarse en el automovilismo. Bueno, entonces le dijo, vamos a armar una cupecita, qué sé yo, venite para acá, y nos fuimos para Bolívar. Qué lindo. Terminamos, por eso, por el deporte, terminamos ahí en Bolívar. Y bueno, fue nuestra ciudad, somos bolivarentes. Qué hermoso, qué hermoso. Livia, querida, ¿cómo vivían ustedes en la profesión de papá? O sea, mamá, todos ustedes parecían un poquito de miedo, la vivían, para ustedes era algo normal, la disfrutaban mucho, ¿cómo se vivía eso? No, la verdad que era algo súper normal, súper, a mi mamá no le gustaba, pero no por miedo, porque se ponía nerviosa cuando abandonaba, pero no, súper normal. Ningún problema, no teníamos miedo, jamás pensamos en un accidente, jamás se nos cruzó por la cabeza. Lo mismo nos pasó con Jorgito, viste, al estar tan acostumbrado a este tipo de competencia, nunca tener miedo, con Jorgito tampoco lo tuvimos, viste, pero bueno, pero no, súper natural. Mi mamá nunca le hizo jamás ningún reclamo de que se ausentaba los fines de semana, de que tenía miedo, no, y nosotros tampoco, no, no, nos encantaba, ya como que nacimos en eso nosotras. Claro que sí, claro que sí. Acá, una alumna que siempre, por ahí es una pregunta que sale del contexto, te pregunta, para hablar un poco de vos, sobre vos y la filosofía de vida, ¿no? Para vos, ¿qué es la felicidad? Y si sos una persona feliz, Livia. Mira, en este momento sí, en este momento sí, por primera vez en mi vida, y la felicidad es estar en armonía, viste, estar en paz y disfrutar de las pequeñas cosas, no son palabras hechas, no son frases hechas, será por la edad, viste, pero es eso, no es viajar, comprar un mejor auto, tener una mejor casa, no, es sencillo que mi familia esté toda bien, ¿no? Bien de salud, que esté bien, y disfrutar de lo diario, lo sencillo, viste. Y yo, sí, y en este momento lo disfruto, sí. Qué hermosas palabras. Gracias por preguntar. A veces, yo siempre le mando un beso a Laura, porque nuestra alumna a veces cada vez estamos haciendo las preguntas para la gente que va a ser entrevistada, y a veces nos descoloca con algunas preguntas, pero bueno, siempre por ella, que la queremos mucho en el grupo, la vamos a, siempre la sacamos a la gente. No, es una linda pregunta, la verdad, porque bueno, quiere saber ella como persona, ¿no? No, algo de la persona, y está bueno eso. Claro que sí, claro que sí. Lidia, querida, ¿cuál sería de vos, en el supuesto caso de poder elegir nuevamente tu vida? ¿Harías algo distinto? Bueno, como te decía, no, como te decía recién, me hubiera encantado de chica dar unas vueltas en karting y ahí empezar. Eso sí me hubiera encantado. No sé si, viste, qué sé yo, correr, bueno, eso sería mucho, qué sé yo. Pero haberme subido a un karting y correr en karting, lo descubrí el otro día. Me hubiera gustado. Después, no, creo que acepto todo lo que me ha dado y lo que me ha quitado la vida, lo acepto. Así que, por ahí eso es lo que me gustaría. Qué hermoso, cómo se nota que estás en eje, ¿no? Que estás centrada en eje con vos misma y qué lindo que se siente, Lidia, querida. La verdad que es alguien que la ha pasado en la vida también. Sí. Lidia, querida, acá te están preguntando en el supuesto caso de si de chiquito tu hijo te hubiese pedido para correr en auto. ¿Vos lo hubieses permitido o tendrías, hubieses tenido miedo? Bueno, sí, sí, obviamente que lo hubiese permitido, lo hubiera acompañado. Miedo, obvio que hubiera tenido. Obvio, porque una cosa es tu papá, viste, que bueno, que es como grande y él ya sabe. Y otra cosa es tu hijo, viste, pero si él hubiera tenido la pasión, sí, lo hubiera acompañado. Sí, sí, sí. Pero él es muy prudente, o sea, no sé si le gustaría subirse a un auto de carrera, por ahí sí, pero le gustan mucho los autos, pero no sé si a un auto de carrera, tendría que preguntarle a él. Y acá, Lidia, ya para ir finalizando, hay cuatro preguntas que coinciden, formuladas de distinta manera. Dicen, ¿qué consejo nos darías? Porque te voy a llevar al tema. Los chicos en esta última semana están, los de tercer año que se reciben, diciendo, dejamos la facultad en este país, ¿dónde se consigue el aburo? ¿Uno qué hace con el título de periodista? ¿Pero qué hace? ¿Qué consejo le das a los chicos esto, que dejan su nido, que es la facultad para, y bueno, y tienen que salir al mundo a hacerse de abajo. ¿Qué consejo le darías? Mirá, si ellos hacen lo que les gusta, o sea, si siguieron esta carrera porque les apasiona, porque les gusta, seguro que les va a ir bien, seguro. O sea, no todo pasa por la plata, el éxito no pasa por la plata, ¿no? Que ganen, obviamente, que sí, que es importante, no lo vamos a negar. Pero yo creo que lo más importante es hacer lo que te gusta. Y con eso ya es mucho. Y yo veo que los periodistas deportivos son todos apasionados. Entonces seguramente que los chicos que están estudiando esta carrera, yo creo que la pasión la tienen. Nos mueve, muchas gracias Lidia, nos mueve muchísimo más la pasión del dinero porque es más que escaso, pero bueno, no nos quejamos y agradecidos de la vida de poder hacerlo. Como nosotros estamos también muy agradecidos Lidia que hoy estuviste acá con nosotros y van a ser 20 minutos, te robamos 35 minutos. Y bueno, acá algo que yo siempre quiero, que me gustaría que le digo a la gente invitada, me encantaría que vos antes del fin de año, o sea, para diciembre cuando, y si se normalice un poco esto, vengas a la facultad a charlar un poco con los chicos. Mirá, vos ves que a mí, te habrás dado cuenta que me encanta hablar de mi papá y de su carrera y la verdad que me encanta. Y disfruto mucho estar con gente que le apasiona esto y que me pregunten. Por ahí datos así específicos, específicos, viste, por ahí exactamente no te los sé dar. No importa, claro. Sí, 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 me encantaría charlar, sí, que me pregunten lo que quieran los chicos. Qué lindo. Lidia, querida, yo te agradezco de todo corazón. Ha sido un placer inmenso y gracias por ser nuestro y por todo lo que nos has contado con la sencillez que siempre caracterizó a los Martínez Boehron. Gracias de verdad. Bueno, gracias a vos, disfruté mucho de esto y disfruto mucho hablar de mi papá. Estamos en contacto para diciembre por el start, para que un día te vengas a la facultad. Con mucho placer, con mucho placer. Bueno, saludos a los chicos. Chau, chau. Gracias. Chau. Gracias.